Y también este fin de semana se llevó a cabo el festival Canino Patitas a Mil por Puente Aranda, evento al que asistieron propietarios de mascotas del sector, niños, niñas y adolescentes consejeros de la localidad. Los niños consejeros de la localidad fueron los promotores para que este festival se hiciera realidad. Nosotros propusimos la idea de lo del maltrato animal, porque en nuestra localidad se ve mucho el abandono animal y los animales callejeros, por ejemplo en el barrio siempre se ven peros ahí comiendo en la basura, escarbando en los caños. Entonces nosotros decidimos hacer esta propuesta sobre el maltrato animal y acá estamos haciendo campañas de vacunación para los peros y gatos. Durante la jornada se brindaron los servicios de vacunación, desparasitación y charlas de sensibilización para los propietarios de los animales de compañía. Los niños y las niñas y los adolescentes nos han dicho, alcalde queremos trabajar por la protección de los animales y lo estamos haciendo. Este es un compromiso fundamental que estamos llevando a cabo con estos niños y esperamos multiplicarlo en todo el territorio. Estos espacios de la Secretaría de Integración Social de CLONA me parecen muy interesantes para los niños, porque les permite a ellos saber cómo funciona el Estado, que ellos pueden aportar sus ideas, que si tienen algo para aportar a su comunidad lo pueden hacer, presentar sus propuestas para ayudar a cambiar las cosas que no están funcionando bien dentro de su entorno. Esta jornada finalizó con una obra de teatro y un mensaje dedicado al cuidado de las mascotas. Quiero invitarlos a que no abandonen a sus mascotas, porque abandonar una mascota es como abandonar a un hijo.